¡Ay, chisme! Esta chica boliviana, la Tuti, uno de sus MVPs o de sus donadores, tuvo una batalla oficial. Al parecer la Tuti solo le aventó unos cuantos leones, un poquito más de cinco o algo así. Por ahí, la Tuti la estaban atacando, subió a ventanilla y no la dejaron expresarse. Ahora en su live de ella la estaban atacando porque no dio la talla. Y se puso pues a llorar, estaba triste. ¿Pero qué esperan los donadores? ¿Ahora cada batalla que van a donar quieren que se los regresen para atrás cuando ellos hacen sus batallas oficiales? ¿Qué está pasando? Si se supone que son donaciones. Pero bueno, después les andan diciendo azadones, así es que ahora tienen que regresar todos esos regalos que les dan. Esto ya no está conviniéndoles a mucho, ya que esos regalos tienen que ir para atrás. Pues bueno, aquí les dejo un poquito del videoclip de lo que pasó y de lo que su MVP Flex estuvo hablando. ¿Tú qué opinas de esto? Te leo en comentarios. Adiós. Y todo por esa persona, ¿no? Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola Flex, ¿cómo estás? La verdad no entiendo la molestia y la bronca de la Leslie. Mira, Flex, tú mismo dijiste que desde el nivel 1 hasta el nivel 33, tú le dedicaste todos esos niveles a Leslie. Y era obvio que ella tenía que ser tu MVP. Ahora, yo también Flex, te vine a apoyar con regalos grandes. Aunque tú me digas, mi gajas, esto es, yo te vine a apoyar con regalos grandes. Ahora, mira, si estás hablando de mí, que es nivel 50, también Flex, tú me faltaste varias veces el respeto. Y mira, hubo esos problemas de que por eso yo ya no quería que me apoyes. Ahora, mira Flex, tampoco tú fuiste un donador, tampoco tan, o sea, sí. Mira, mira Flex, no, 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 es que estás hablando mal de mí. Estás diciendo que la doctora, que esto, que no me apoyó. También te apoyé yo con regalos grandes. Te dediqué a mi nivel. ¿No es el momento? El 36, no, miren, es que están hablando de mí. Están hablando de mí. ¿Por qué? Están hablando de mí. Y miren, yo estoy con toda la palma, yo hice lo que pude. Tú vas a quedar mal, Lely va a quedar mal, Flex va a quedar mal, todo va a quedar mal. Cuando yo quería expresarme, me bajaron de la, me bajaron de la ventana. Entonces, ahora, ¿esto es por lo que más toma o cómo? Es que yo, yo, yo ahorita le di seis leones. Yo di seis leones. A ver.